Bueno, ¿cómo se llama este plato? Ya, mira, este es una especie de ceviche pero que se ha licuado una parte y se le pone su... ¡Qué rico! Es pescado con limón, ¿no? Mira, y ese ajicito ¡Wow! Ese ajicito pica y ahora se le pone también encima la yuquita ¡Qué rico! La yuca frita En otros países se llama mandioca ¡Wow! ¡Gracias! Ahí está ¡Qué rico! Acá se cayó un poquito pero, bueno se limpia y ya está ¡Delicioso! Ahora se lo van a tener que comer a la mitad de mi A la fuerza Sí